Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hidden Nature. Si recordáis, en uno de los vídeos anteriores estuvimos viendo los primeros pasos de la domesticación del perro. Pero si no lo recuerdas, no te preocupes, te dejaremos los links para que puedas acceder al vídeo. En el vídeo de hoy vamos a seguir profundizando en el tema y vamos a viajar en el tiempo. Concretamente, hace 135.000 años. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a este canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Así como recuerda que el nuevo número de Hidden Nature ya está disponible. Os dejaremos todos los links en la cajita de descripción. Pero bueno, no quiero seguir enrollándome mucho más, así que empezamos con el vídeo. Como ya sabemos, la divergencia entre perros y lobos ocurrió hace unos 135.000 años, según la genética. Sin embargo, la paleontología descubre los rasgos de perro, es decir, de animal doméstico, en los fósiles hace unos 17.000 años. Esto nos quiere decir que hay un periodo de aproximadamente 100.000 años intermedio. Una diferencia temporal bastante importante. Entonces, ¿quién se equivoca? ¿Quién tiene razón? ¿La paleontología o la genética? Ambos. Los estudios genéticos confirman que efectivamente la divergencia entre perros y lobos ocurrió hace unos 135.000 años, mientras que los paleontólogos son firmes en la datación de los fósiles entre unos 17.000-30.000 años. Por lo tanto, hay unos 100.000 años en los que perros y lobos coexisten pareciendo la misma especie y ocupando el mismo hábitat. Sin embargo, se irán diferenciando cada vez más y más hasta dar lugar a lo que hoy conocemos como perro doméstico. Pero bueno, ¡vayamos por el principio! ¡Uf! La familia de los cánidos comenzó a divergir y dar lugar a todas las especies que conocemos actualmente, lobos, coyotes, chacales y algunas que ya están extintas hace unos 6 millones de años. Sorprendentemente, entre todas estas especies apenas hay diferencias en el genoma, es decir, en su genética, siendo la tasa de diferencia más alta de un 12%, un porcentaje bastante pequeño teniendo en cuenta la variedad de este género. Es tal la similitud entre estas especies que, por ejemplo, como vimos en el anterior vídeo, entre el perro y el lobo solo hay una diferencia en el genoma de un 2%, siendo todo el 98% restante igual. Esta última divergencia, la del perro y el lobo, tuvo lugar durante el periodo que denominamos pleistoceno. Durante este tiempo, la Tierra era asolada por multitud de glaciaciones que generaban grandes bloques de hielo que dividían varias áreas, obligando a todas las especies, tanto animales como vegetales que allí vivían, a adaptarse a esa nueva situación. Todos estos factores, unidos también a la presencia del ser humano, que era un gran factor de cambio, se piensa que pudieron ser los detonantes para la divergencia del lobo en distintas especies. Pero si hubo un punto importante en todo este proceso fue Asia del Este. En esta zona, tanto lobos como humanos convivían en un ambiente de depredación, competencia y comensalismo. Esta relación no era igual en todos los puntos de Asia del Este, sino que iba variando en función de las condiciones climáticas. Si las condiciones climáticas eran favorables, había recursos para todos y no había ningún problema. Pero si las condiciones no eran tan favorables, aquello era la guerra entre hombres y lobos. En estas últimas condiciones climáticas, las más duras, los lobos activos, que solían ser los lobos más jóvenes, aprovecharían la presencia de las poblaciones humanas alimentándose de los desechos que generaban. Como comentamos, esta conducta estaba asociada a los ejemplares más jóvenes, permaneciendo los cachorros y los ejemplares más adultos en la manana. Pero hubo un lugar dentro de Asia del Este que sería clave para este proceso. Nos referimos a la zona del noroeste, donde el clima era durísimo. Este clima favoreció que tanto poblaciones humanas como poblaciones de lobos se aislaran en cuevas en busca de refugio y de alimento. Los lobos siguieron aprovechando esta presencia de población humana para alimentarse de los desechos que generaban. Sin embargo, este comportamiento ya no era exclusivo de los ejemplares más jóvenes y activos, sino que tanto cachorros como adultos, es decir, manadas completas, adquirieron este comportamiento. Pero si hubo un comportamiento que tuvo una importancia vital en todo esto fue la reproducción. Los lobos que iban persiguiendo a estas poblaciones humanas comenzaron a no alejarse demasiado para tener a sus crías. Esto le dio algo de poder a las poblaciones humanas, que en este caso eran de Homo erectus, que aprovechaban la presencia de estos cachorros para capturarlos y utilizarlos en su dieta. Hace unos 40.000 años aparece en escena Homo sapiens. Rápidamente comienzan a dominar toda la región en la que nos encontramos y al igual que sus antecesores, siguen capturando crías de lobo para utilizarlos con fines alimenticios. Pero además los comienzan a utilizar en labores de olfateo y captura de presas, así como para proteger las poblaciones humanas. A partir de ese momento, los lobos pasan de ser animales libres a animales en un estado de semilibertad, pudiéndose reproducir tanto dentro como fuera del núcleo de incidencia humana, aunque seguían aprovechándose de sus recursos. Fue inevitable que el número de lobos en semilibertad fuera aumentando, mientras el número de lobos salvajes, más solitarios, fueran disminuyendo su presencia en la zona. Es así que el lobo se considera domesticado hace unos 30.000 años, entendiendo como domesticados el hecho de que tenían sus camadas dentro de las poblaciones humanas y eran los hombres los que elegían qué ejemplares vivían, que solían ser los más dóciles y qué ejemplares morían, que solían ser los más salvajados. Esto es lo que se conoce como selección artificial. Mediante esta selección, el hombre fue eligiendo aquellos ejemplares que tenían los caracteres que le interesaban, que normalmente eran caracteres infantiles, como la necesidad de afecto y cuidados, la mayor dependencia del hombre e incluso rasgos morfológicos, que como recordamos del anterior vídeo, solían centrarse en la zona del cráneo, como la reducción del mismo o la reducción del propio zico. Por lo tanto, podemos fijar la aparición de los primeros perros hace unos 15.000 años, aunque los primeros fósiles encontrados datan de hace 12.000. La dispersión de esta especie por todo el globo terráqueo fue consecuencia de la dispersión del ser humano, ya que lo utilizaban como animal de compañía, alimento y caza. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado de este viaje por el tiempo y que os parezca tan interesante como a nosotros. No olvides darle like a este vídeo, suscribirte al canal y déjanos en comentarios todas tus dudas, así como de lo que quieres que hablemos en los próximos vídeos. ¡Hasta otra!